El Citadines Apart Hotel Bastille Maré se encuentra a 10 minutos a pie de la Place de la Bastille y la Place des Bosges. Los alojamientos son independientes y cuentan con conexión a Internet gratuita, baño, cocina equipada y zona de estar. El Citadines Bastille Maré París ofrece servicio de desayuno, un centro de negocios y servicio de enlace con el aeropuerto. También hay salas de reuniones y aparcamiento. La recepción de este apart hotel está disponible todos los días, las 24 horas. El Citadines Bastille Maré París queda a 12 minutos de la Place de la République en transporte público. La estación de metro de Bastille está a 8 minutos a pie, y proporciona acceso directo con el Museo del Louvre y la Avenida de los Campos Elíseos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.